Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso suerte la muerte Aquí se quiera la clara, la entrar y abre transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara se despierta para verte Aquí se quiera la clara, la entrar y abre transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se quiera la clara, la entrar y abre transparencia Tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como juntos y seguimos y con fidel te decimos Hasta siempre, comandante Che Guevara Se quiera la clara, la entrar y abre transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Adesso...